No se preocupe, don Leonel, que aquí tienes el león guapo bravo que sí le cuida sus pajas, ¿oyó? No va a haber polla ni va a haber gavilán que vaya a venirme las a molestar. No se preocupe que yo haré con este juguetico bien bacano, gallo. Oye esa monda. ¡Ja! Es el macho, no jode, que se meta aquí los güeyes a volar. Así está, ¿eh? Papi. Papita, ¿eh? ¡Joda! Prendiendo en esta monda. Pero por favor, compartan, compartan.